Abuso lo que quieras que me extrañas, por orgulloso no me engañas Abuso lo que quieras que tu alma, mi nombre llama Sabes que estoy a poder, solo sé, los abrazos se ven, que son sin ganas Y aunque lo quieras ocultar, ese abrazo al ser no vas a dar Pues tu orgullo puede más, mucho más, puede más Abuso lo que quieras que me extrañas, por orgulloso no me engañas Abuso lo que quieras que tu alma, mi nombre llama Abuso lo que quieras que me extrañas, por orgulloso no me engañas Abuso lo que quieras que tu alma, mi nombre llama Abuso lo que quieras que tu alma, mi nombre llama Abuso lo que quieras que tu alma, mi nombre llama Y perdóname Si le encontrarte Te digo hola mi amor Eso me cuesta acostumbrarme Ya sé que de qué Pasará un poco el tiempo Para venir hoy aquí A decirte lo que siento Y perdóname Es que me mando en la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o no aquí estás A mi amiga Yo sigo siendo siempre igual Lo único que sabes Oriéndome de a poco porque no estás Y perdóname Si le encontrarte Te digo hola mi amor Es que me cuesta acostumbrarme Te digo hola mi amor Te digo hola mi amor Te digo hola mi amor Y perdóname Y perdóname Si le hablarte Me tiembla un poco la voz Y tengo ganas De tocarte Y perdóname Es que te veo tan linda Y se te nota en los ojos Y no puedes ocultarme Que vos también Me extrañaste Y perdóname Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quien estás A mi aquí me ves Yo sigo siendo siempre igual Yo sigo siendo siempre igual Lo único que sabes Morriéndome de a poco porque no estás A mi aquí me ves Y perdóname Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quien estás A mi aquí me ves A mi aquí me ves Yo también sigo siendo igual Lo único que sabes Esperando que me vengas a buscar Muchas gracias a todos Saludos para Juvio Rechicero Chau chau, muchas gracias Gracias Fede El trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada En un sonido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas no esperan Ella siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está apagando O que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposa Que le haga detalles Que le hable de amor Que le conoce bien como ganar en su corazón Que hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está apagando Aunque algo se está acabando, la pasión se congeló Y ella quisiera decirle, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Que él conoce bien cómo ganar en su corazón Que le hace falta un beso, que le dé una rosa Sueña con que vuelva en su vientre maridosa Ella tiene un frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor el sol Ponerte a pensar en él En vez de que viva llorando por él En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Por mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Por mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a él A él No llores por él Soy Gabriel Sinali para todos los que me conocen Y vamos a seguir Eso Eso Perdóname a mí, no, no le hables a él Perdóname si ya no aguantaba las ganas Solo dime que sí, si él está a tu lado Trata de simular que hablas con una amiga No con este amante que tienes a escondidas Trata de simular si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas y prohibidas, te digo Hasta puedo sentir por él tu moto aliento Que mientras hablo contigo, más me caliento Que cierran los ojos y te agarren las ganas Y soñamos los dos que estamos en la cara Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy te necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte ¿Cómo se escucha ahí? Perdóname es que no me aguantaste el domingo Ya que puedes escaparte de tu marido Mielo de Asalandra de Peña con sus amigos Yo te hago el amor enloquecido y perdido Y cierra los ojos y te agarren las ganas No soñamos los dos que estamos en la cara Haciendo cosas bonitas Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar por enamorarte No soñamos los dos que estamos en la cara Es lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Estoy vuelto a fin de amarte Cuando te tocas para enamorarte Y se abrimos los ojos y no agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Fui a un amigo y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer Hacer daño a mi corazón Él me sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses no pensarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Le confesé que venía yo Le confesé que venía yo Por un tiempo que no volvería yo Le confesé que venía 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 yo Hasta Dios diga qué persona será No lo borra No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué sos El que me acompaña hasta el final Muchísimas gracias Gracias